El programa que comenzó a implementarse desde el mes de junio tiene como fin principal potenciar los ingresos para el financiamiento de los servicios públicos que recibe la ciudadanía. Esta línea de trabajo abarca tanto las deudas de las empresas estatales y no estatales, como las de los trabajadores por cuenta propia, artistas y su personal de apoyo, así como el personal que labora en sucursales extranjeras y otras personas naturales. Se accionará además sobre los omisos, contribuyentes que no han presentado su declaración jurada en el término legal establecido. También se identificarán y enfrentarán los incumplimientos relacionados con los actos de transmisión de la propiedad, grabados con los impuestos sobre ingresos personales o sobre transmisión de bienes y herencias. Sobre los incumplimientos del pago de los tributos que están obligados a abonar mensual y trimestralmente las personas naturales y jurídicas y la liquidación adicional anual mediante las correspondientes declaraciones de ingresos personales, utilidades e ingresos no tributarios en la oficina, se informa que los números son bajos con respecto al total que debe entregarse. Así mismo se investigarán los conceptos que generan más incumplimientos para detectar posibles brechas o bolsas de evasión y se priorizará la exigencia de las deudas de años anteriores. Con tu aporte, todos juntos contribuimos de manera responsable y planificada a garantizar que sean estas nuestras realidades sociales. Salud, educación, seguridad y asistencia social son prioridades para el destino final del sistema tributario cubano. Nuestra misión es gestionar la recaudación, cobranza y fiscalización de los tributos. El pago de estos tributos sufraga los gastos sociales del país. Aporte por el bien de todos. Su aporte importa. El incumplimiento de dicho programa afecta a toda la sociedad. El destino de los tributos favorece numerosos servicios y gastos públicos, por lo que cada localidad planifica a partir de los ingresos previstos por concepto de impuestos, las contribuciones que recibirán los proyectos del territorio. Alí en Armas Enríquez, Nodizur.